Sombra del Nublo Cristales los de Tejeda Cadena de mis montañas Montañas las de mi tierra Montañas las de mi tierra Besos de mujer canaria Beso tierno y recental Vino caliente de abajo Vino caliente de abajo El gofío moreno al viento ¿Qué más puedo desear? ¿Qué más puedo desear? El agua por el barranco Mi amor en el telar El agua por el barranco Y mi amor en el telar Sombra del Nublo Alcalde mi tierra amada Al nieve y sol en la cumbre Cumbre